A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazin te invita a disfrutar, uy que sabroso. Me encuentro con más artistas y me encuentro con un churrazo, Ángel Toro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No mi amor, bien, muy contento. Bueno y como siempre ustedes en todas estas bonitas obras sociales que hacemos los artistas y como siempre mi bar el magazin también muy pendiente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te parece esta obra tan bonita por la que estamos hoy? No, a mí me encanta, siempre que me invitan a estos eventos, desde que tenga tiempo y desde que pueda digo que sí, porque me parece algo muy bonito, además que es una muy bonita causa por estos dos niños que necesitan de nuestra ayuda. Bueno y por ahí te estábamos viendo entrenando, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos calentando? Yo también los estaba viendo desde allá mientras ustedes acá entrevistaban a los otros artistas y bueno muy contento de verdad y ya estoy medio tibiecito, toca calentar más. Sí, sí, todavía estás frío, yo estaba tocándolo y ya está frío. No, tú estás muy caliente, tranquila. Y bueno, ¿de qué posición vamos a ir hoy? Yo juego de terco, donde me pongan. Ah. No, mentira, la verdad me gusta jugar de defensa. Ah, bueno, y los goles, ¿sí? ¿Vamos a meter goles? Cuando llegan bien, pues me gusta estar atrás siempre, pero si llegan goles, bienvenidos, claro. Ojalá para dedicarle uno a toda la fanaticada de mi bar en el magazine. Claro, entonces estás comprometido, así que yo iré a meter goles. Pendientes hay que cuando hago un gol, acá me vengo a celebrarlo y a dedicarlo. Me parece muy bien. Bueno y recordémosles a todos nuestros televidentes, de pronto la última canción que estabas lanzando y estabas promocionando, para que la recuerden y estén ahí pendientes. Claro que sí, frente a mi gran amigo, con mi gran amigo Luisito Muñoz, que se llama No Tienes Perdón, la canción es una canción muy bonita que grabamos en Medellín y el video lo hicimos en Cartagena y chequenlo ahí, No Tienes Perdón, muy bacano quedó. Gracias de verdad por estar con nosotros en Mi Abre El Maguez. No, mi amor, a ti, muchas gracias y a todos los televidentes, un abrazo y que Dios los bendiga. Y hágale... ¡Duro!